¿Cómo estás, Yenzo? ¿Cómo te va, hijita? Bien, ¿y tú, Pulpito? Bien. Oye, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia en el rapeo? Experiencia en el rapeo, mira, yo me fumaba una cajetilla al día, que un cabrón de en esa época tenía 24, era harto. Y obviamente el bolsillo te duele y al tiempo después esto empezó a afectar en el estado físico. Así que empecé a aviar con un equipo de piola, antes yo tenía uno de estos como lábices de los baratos y no me satisfacía, hasta que una vez estaba carreteando, un amigo se había comprado uno hace poco, lo probé y dije ya, parece que esto es lo que necesito. ¿Y la potencia? ¿Un equipo de dos pilas o algo así? El que tenía él era un L85, un equipo de una pila, con un tanque con el Baby D8, que igual era un buen tanque. ¿Y tiraba fuerte para la época? Sí, pues para la época sí. Y después dije, ya me voy a comprar algo parecido, y estuve cotizando y me terminé comprando también un Smog, un Alien B2. Y anduve súper bien con él hace harto tiempo. ¿Entendrán los fumantes? No, al principio andaba entre Vapu y Pucho, Vapu y Pucho, Vapu y Pucho. Después empecé, obviamente bajando mucho la cantidad de cigarros. Después opté por cambiar el tanque, porque quería una cuestión con más capacidad y también que tirara más vapor, más sabor. El Baby hacía como 2 y medio, 3 y medio, ¿no? Claro, como 3. Sí, era chiquitito. Y me compré el Arco 2, que es hace 5, y tiene una resistencia que es una bestia. Después dije, quiero cambiar el mod, porque el otro ya me estaba quedando chico, aparte de que no se veía bien con el Arco 2, me compré un Drak. Y el Drak todavía lo tengo, es de los primeros mods que tuve. El regalón. Más que el regalón, es el que tengo para carretear, ¿cachai? Porque anda tan bien, y como es barato, si se me llega a perder, te duele, pero no es como si se me llega a perder el SX mínimo. Después vine y me compré un Ranker, y estando con el Drak también me había comprado el Dejaú, que fue mi primer reparable. Y ahí después vendí el Arco y empecé a comprarme puros tanques reparables. RDA, RDA, me compré varios. ¿Cuánto tiempo había pasado de ella? Desde que me compré el primer equipo, ahora han sido sus 6 meses, pueden ser menos, 5, 4. ¿Lanzaste rápido? Sí, lanzaste súper rápido. Es que empecé a venir aquí a Chileva Pía, a Chileva Pía, a mis amigos de los chicos, y ya llegué al punto que de repente venía más que solo comprar, venir a echar la talla. O sea, esa es la idea de la tienda, que siempre yo encontré como la diferencia de Chileva Pía con otras tiendas. Al final, más allá de una tienda, es un espacio que tenís para echar la talla, estar súper descendido y un agrado. Y... ¿cómo se llama? Viniste tanto que al final te terminaste convirtiendo en el Rendedor de Estrella de Chileva Pía. Gracias por lo de Estrella. No sé si mi jefa va a ver lo mismo. Gracias. Pero... sí, o sea, al final, puta, quería entregarle también un poco a los otros clientes, los clientes nuevos, lo que me entregaron a mí los chicos, el Ariel y el Jorge, que es el conocimiento y el darte cuenta de que podéis dejar un vicio tan de mierda como es el Pucho, que es súper adictivo. En verdad, si lo pensáis de las drogas legales, la nicotina es la segunda más adictiva. Entonces... ¿Y fumarás rico? No, sí, o sea, de hecho yo el otro día conversaba con unos amigos y decía, Juan, yo, puta, ahora me prendís un Pucho y ni cagando, o sea, no me gustaba nada. Yo creo que el único cigarro que me fumaría así como por darme un gusto fuera un puro, una pipa, que es distinto un cigarro, 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 no sé, por Lucky, que tiene pura mierda, sería, no sé, por Marlboro Rojo. No me acuerdo de qué, puta, ese cigarro era rico, y más fuerte que la chucha. Así como una de las 500 como por recordar viejos tiempos, pero así como en el día a día no vuelvo al cigarro ni por si acaso, o sea... ¿Y con qué líquido partiste vapeando? ¿Con qué líquido? Mira, partí con unos líquidos franceses, que los compraba ahí en Providencia, que venían 10ml por 5 lucas, eran súper caros y dolía, pero en ese tiempo igual como no vapeaba tanto, me duraban, pues me duraban dos semanas, ¿cachai? La última vez que encontré ese líquido, que me encanta y hace mucho tiempo que no lo vapeo, puta, me cobró un día los 10ml, pues nada, ¿cachai? Pero fue como por darme el gusto porque sabía, y después, como salían caros esos líquidos, dije, puta, ¿qué puedo hacer? Yo estaba con otro amigo que vapeaba, no el que me demostró su equipo, sino que otro, me dijo, weón, anda a Chile vapea, weón, tiene líquidos nacionales, y sí líquidos nacionales, puta, se había estado con puros líquidos importados, no sabía que existía la alquimia nacional, ¿cachai? Siendo súper sincero, no tenía ni idea que existía. Y... ¿No estaba ahí muy metido en los foros de Facebook? No, nada, o sea, no tenía ni idea que había un grupo en Facebook, yo estaba así como para asesorarme, ¿cachai? Y después un amigo mismo, el que me mandó para acá, me dijo, weón, busca en Facebook, ¿cachai? Hay cierto grupo, vaya a aprender, vaya a encontrar cosas de repente baratas, de repente no tan baratas, pero... ¿Cómo se llama? No, pues como te digo, empecé a conocer a los chicos, y ahí, volvamos para atrás, seguía avanzando, de ahí me compré un Smoan Ranker para cambiar el mod, y de ahí... ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo te pico el bichito con los mecánicos? Me acuerdo que fue cuando Jorge trajo los mods, los bailos, los rusos, y dije, ah, si igual me tengo un mecánico, pero no tenía lucas, pero no tenía lucas, porque eran caras, sí, porque estaban 150 lucas de ahí para arriba, y... Era como edición limitada, claro, eran de las majetas, había hecho 200 en todo el mundo, y acá llegaron como 6, 7, y se fueron así, ¿cachai? pero... nada, pues ahí... me quedé con el bichito, claro, o sea, me explicaron todos los chicos, porque no, puta, los que ya llevamos tiempo vapeando, sabemos que no llegaría a comprar sus mecánicos, ¿cachai? Tenís que conocer la ley de gom, saber armar, haber tenido datos reparables, manejarte bien con... los bolts, los watts, toda la cuestión, ¿cachai? No podís pasarte de un ego, que es como los lápices más típicos mecánicos, o sea, imposible, el riesgo que estáis corriendo súper alto, o sea, es súper importante esa cuestión, que los mecánicos no son llegar y usar, y... pero antes de los mecánicos, me compré un SX Mini, que fue como el, puta, el mod que siempre quise tener, y, puta, una maravilla, o sea, lo tengo medio carreteado, y siempre me voy a dar porque lo tengo, se me dio la pintura, pero no hay día que no lo use, me encanta, de hecho, ahí ya lo tengo, puta, anda fantástico, o sea, esa cuestión que tenga hasta Bluetooth, es un good one, puta, mi regalón, está medio carreteado, pero, puta, ahora ando con el Pyro 2, a tono que llego acá a la tienda, y... es una maravilla, de hecho, de hecho, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que el mejor RDTA pasador era el Dejaú, pero parece que ahora, que sale competencia, si, si, bueno, yo igual no tengo el Pyro con el estilete, es bueno, es bueno, 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 ah, ya, pues de ahí, puta, me quería comprar un mecánico, porque igual ya me estaba pegando el luchito, yo tenía un par de RDTA bueno, y, y, empecé a meterme mal los foros, y, hice un cambalache por un parlante, cambié un Sub Zero, eh, Innovation, no, 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 por el mecánico, uno de cobre entero, que era precioso, que era una cuestión de competición, ¿Tengo una realidad encima de Sub Zero también? Es que es, la marca de Sub Zero, hace Mozy, y, puta, era precioso, era un tubo de cobre, todo exquisito, pero me ocurrió el cobre, que sucio, tenis que estar todos los días limpiándolo, si querís que se te vea bonito, o sea, para mí el tema es el SX Mini, yo tengo costumbre así, pero yo, igual soy maniático, me gusta que los equipos combinen, tengo todos los atos en negro, se ponen verdes, por dentro, se ponen también verdes, tenis que estar limpiándolos, las manos se te ponen verdes, es lo más desagradable, y aparte que se ve feo, porque se ve manchado, y le diré al equipo es que brille, es una cuestión de colección, que no es cara, o sea, que no es barata, lo voy a andar teniendo feo, ¿Cachai? y después me aburrí, y lo cambié por un Comboise, que también ese era un Comboise de aluminio, el Stealth, que bueno, también es presocio, tenía así como un sacado muy lindo, pero el problema que tenía ese, es que no integraba con nada, ¿Cachai? Ningún atos me quedaba ras ras así como así, ¿Cachai? Entonces esa parte también me puso a aburrir. ¿Tenía el pin muy arriba? No, bueno, es que era muy, el deck era de 22, ¿Cachai? No, pues te cuesta mucho encontrar, de hecho, el ato que vendía con LifeKey de competición, que viene con un deck de plata y todo, que es la raja, es de 20, y con la campana que es 22, y 70 y era perfecto, y se ve súper lindo. Y también... Sí, obvio, ¿Cachai? Yo tengo por allá el hermano grande del Apocalipsis, que le digo yo, que es el Elite B2, creo que salió el B3, y bueno, ese ato es de 28, o sea, se lo ponía esa cuestión y parecía cualquier weá, pero mira, ese ato en un me... ese ato... Más o menos, pero bueno, ese ato con un mecánico, anda... De hecho, lo que ve con un amigo, que tiene el Enforcer, el Purcher Enforcer, sí, el Purcher Enforcer, que ese ato es de 28, y quedaba calcado y andaba encima con pila 21, era una bestia. Entonces, ¿ahora ya no tenés ganas de fumar? ¿Estás feliz? Nada, aparte que la gracia del Vapo... es que tení... sabores, o sea, lo que más tenís con un cigarro es... sin menta, con menta, menta con berries, con naranja, creo que hay algunos, no sé, hasta ahí me quedé yo. Hasta ahí me quedé hasta la menta, man. Puta, los Lucky Clicks, después el Lucky Clicks Berry, después el Lucky Clicks Limón, después el Lucky Clicks de naranja, no sé... Oye, ¿cuando te arrepientes te molesta el olor a Pucho? No... No, porque si generalmente estoy en espacios abiertos, me molesta, pero puta, me pasa Pucho, que mi mamá todavía fuma, entonces... cuando llego a la casa, abro la puerta y... el olor al Pucho es... es impresionante, porque cuando uno estaba... es malo. Es súper fuerte. El Pucho ya ha fumado. Sí, pues... Es malo. Sí. No es como un puro, ¿cachai?, es un tabaco de pipa, igual es rico. Por eso también, por eso también siempre cuando tú miráis los líquidos, son líquidos de tabaco de pipa o de puro, ¿cachai?, nunca es como líquido, líquido, sabor, eh... cigarro. ¿El método? Sí. Bueno, el de Malvo, el de Malvo, el de Malvo, el de Malvo, pero... Pero que no se mueran, ¿no? No, pues no, decís por dónde, esas cuestiones, no hay que vapearlas, ni que estoy angustiado. Casi yo es mejor fumarte un cierro, para vapearlas, esas cuestiones cronias, man. Menos peligrosos, puta. Por último, voy a saber lo que hacen, un líquido cronias a saber lo que tiene, nada. Bueno, dones. Muchas gracias, don Pucho. Le agradezco mucho su respuesta, su aporte. Cuando quieras, para eso estamos. Suscribirse al canal, ahora me voy a dar una vuelta por la tienda. Le estoy suscrito, don Pulpu, soy el suscriptor número 6. Me voy a dar una vuelta por la tienda, para que los chicos vean, cómo está Chibiapé ahora. Vaya vos. Ahí está, Enzo los va a atender cuando vengan. Con mucho gusto. Y con harta paciencia. A ver si. Aquí tiene el área de servicio técnico. Aquí tenemos un cliente al que vamos a posar. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Antonio. Antonio. ¿Cuánto tiempo lleva vapeando usted? Cerca de un año. ¿Y por qué empezaste a vapear, Antonio? Una para dejar de fumar. Y... No sé. Descubrir sabores. Algo distinto. Conquistar a la polola con olor a frutillas. Y algo distinto. Un sabor distinto al cigarros. Eso es lo principal que... ¿Te acordáis con qué empezaste a fumar, Gabriel? Eh... Equipo. ¿Eh? Empecé con un... ¿Un lapicito? Sí, sí. Pero... Mevo, Ayos... ¿Cómo se llama eso? El Smok. ¿El Smok? El Smok. ¿Ya? No, no, el P22. ¿Y qué tal? ¿Te resultó bien para empezar con eso? Un mes y medio. Ah, ¿cuántas quedaste? ¿Cuántas fumáis? Eh... Una cajetilla, pero... Depende del... Carrete fijo con una cajeta y media. Ya. ¿Y quitéis seis piccolas para arriba? Sí. Jajajaja. ¿Y cuanta líquido empezaste? Eh... Con tres. Y todavía me mantengo en tres. ¿Y no querís bajar? No, o sea, tengo mis líquidos en cero y en tres. Dependiendo de qué... ¿Y no le ponís más cuando carreteéis? Eh... No. Tengo líquidos especiales para carretear, que son los de tabaco, para tomar. Que son como las combinaciones... ¿No ponemos más nicotines? No. No. Siempre en tres. Oye, ¿y por qué te gusta venir al chile café a veces? Eh... Bueno... ¿Porque te quedas cerca? No, no, no. No, no. Me quedas cerca. ¿De dónde eres tú? De... Estoy viviendo en Colina. Ah, ya. Pero estáis súper cerca. Cuando tomáis un dedo... Eh... Primero... Fue que descubrí la tienda por Facebook. Viene, me agradó el lugar. Eh... Es un lugar... Que no solamente es para comprar, sino que igual es para echar la talla. Y eso, sobre todo. Y ahora con el local nuevo... Sobre todo con el local nuevo. Pues está bueno para carretear aquí. Sí. Por allá, como viejo. Muchas gracias. Vamos a ir para vuelta por la tienda. No hay problema. Al estimado Ariel, ¿ya la conocen? Ya la veo. Gracias, compadre. Parece que tenemos los mismos equipos siempre. Jajajaja. Voy a aprovechar de salir. Pero no me voy a ir. Para que puedan conocer la tienda de afuera. Ya están en Igarrazaval. Les quiero hacer que el metro... Ñu Ñu Ñu. Si no me equivoco. Esto está re lindo. Oye, los que quieran que visitemos su tienda para hacer algo. Bueno, encantado. Si podemos hacer algo entretenido. Acuérdense de suscribirse al canal. La idea es ver... Para ver en que estamos. La gente que vapea de verdad. Qué bonita la tienda. Así que me han todo invitado. Acuérdense de suscribirse. Y avísenme si quieren que visitemos la tienda. ¿Vale? Un abrazo chicos. Suerte. Chao.